con Judith Quispe, ella es médico internista y vamos a hablar sobre el cuidado de los pies diabéticos. Ahí hay cosas muy importantes que decir. Bien, entonces, estamos con Judith y desde aquí, mi querida Judith, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantada y muchas gracias por la invitación. Bueno, Judith, ¿qué nos tienes por decir sobre el cuidado de los pies diabéticos? Te escuchamos. Es importante recordar que este mes de noviembre, el día 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes y en el marco de este mes, pues es importante recalcar un punto muy importante como es el pie diabético. El pie diabético, con respecto a los cuidados, todo paciente diabético debe saber que la sensibilidad está disminuida. Esto implica, por ejemplo, que en épocas de mucho frío, el hecho de colocarse bolsas de agua caliente puede ser que al paciente le genere algunas quemaduras, ¿no?, porque la sensibilidad va a estar disminuida. Por otro, en otro aspecto, de repente en el verano, donde ya existe una temperatura de calor, el paciente puede ir a la playa, le puede dar ganas de estar por allá. Ojo, el hecho de caminar por la arenita le podría generar también otro tipo de quemadura. Por otra parte, es muy importante que el paciente diabético, pues se revise a diario los pies. Es una condición de prevención muy importante que el paciente y sus familiares deben estar concientizados al respecto. Si él no se puede revisar, pues un familiar con ayuda de un espejo, tanto la región plantar como la región dorsal de los pies, es fundamental. Los pies del paciente diabético también deben estar debidamente humectados. El paciente diabético, por características autonómicas, pues tiende a la resequedad y la resequedad lo predispone a lesiones. Se humecta con vaselinas, que puede ser toda la planta del pie, toda la región dorsal, excepto entre los dedos. Otra condición es usar calcetines o medias blancas, sin elástico, porque el color blanco, preguntan muchos pacientes. Entonces, el color blanco es importante porque si se genera algún tipo de lesión, pues el paciente va a poder ver el color rojo de la sangre y eso lo va a llamar, va a ser un signo de alerta. Otro punto muy importante es el tipo de calzado que debe de usar. El tipo de calzado que debe de usar, pues no debe de ser en punta, debe ser redondo. Y el taco que debe de usar, que es un promedio de 4 a 5 centímetros. Pero los zapatos, en general, deben de ser personalizados para cada tipo de paciente. Entonces, es importante la ayuda del podólogo, es importante la ayuda del personal de la enfermería, pues el manejo del pie diabético es multidisciplinario. En este sentido, la concientización del paciente con pie diabético y sus familiares pueden evitar amputaciones mayores, amputaciones menores y llevar a costos muy altos. No solamente me refiero al tipo económico, sino también me refiero a otro aspecto muy importante, es el costo emocional. A la depresión, a la angustia, se ven mutiladas familias. Entonces, lo que se trata de hacer es evitar este tipo de circunstancias para que de una manera u otra se puedan prever. La prevención es la base de la medicina, es la base de sentir de nosotros los médicos. Otra condición importante que el paciente con pie diabético debe saber es que si tiene buena o mala circulación. Si tiene buena circulación, implica que la arteria va a llegar la sangre a los piecitos y por ahí los nutrientes, los antibióticos en caso de requerir. Si tiene mala circulación, pues estas arterias van a estar obstruidas y por consecuencia el paciente no va a tener buena perfusión, buena nutrición. Y si tuviera alguna lesión en el paciente con pie diabético, pues el antibiótico tampoco va a poder llegar. Existe una condición intermedia en que el paciente no va a tener ni una excelente circulación ni pésima. Se llama paciente con pie diabético neuroisquémico. El paciente debe de conversar con su médico tratante, consultarle acerca de qué tipo de pie tiene. Doctor sabe que tengo buena o mala circulación. Y si es que el doctor no se motiva a que lo examine, pues él motivarlo en el tema de adherencia al tratamiento. Pero somos nosotros los médicos quienes debemos de guiar esta evaluación. Por otra parte, tema muy importante también es el estado de nutrición. El paciente con pie diabético y con diabetes debe saber que de alguna forma u otra su estado inmunológico está disminuido. Entonces, ante la agresión de una noxa, sea esta, por ejemplo, un traumatismo, sea hecho por un golpe, o sea, porque el zapato tiene una piedrita y el paciente no se dio cuenta, pues los leococitos, que son los que nos defienden, en el paciente diabético va a estar disminuido. Entonces, tenemos varios factores que de una manera u otra van a interactuar para que el paciente diabético con esta complicación denominada tardía, pero ya no tanto, porque actualmente se están viendo cada vez en personas más jóvenes con diabetes entre 20 a 30 años, lesiones en los pies, una forma de prevención y no hay nada más importante como la educación y el conocimiento. Bien, dentro de este mensaje, esta recomendación que nos hace la autora Quispe, hay cosas que ha dicho que tengo que resaltarlas. Se viene el verano y todos sabemos que cuando se viene el verano, tú dices a la playa y todos llegamos a la playa como a eso de las 11, 12, 1, 2 de la tarde. A esa hora, a ti te consta que la harina está pues recontra caliente, ¿ok? Y uno tiene que correr, si no tiene sandalias, hasta llegar al agua o estar debajo de una sombrilla. El paciente que es diabético, como tiene el trastorno de la sensibilidad, él va a caminar y no va a sentir nada. Él camina normal, bueno, no va a sentir, pero ¿qué va a pasar? En la noche va a tener que todo su pie está ampollado porque se ha quemado y puede tener una quemadura de primer y segundo y hasta de tercer grado porque la arena llega pues a estar a 60 grados de temperatura, a veces de 50. Y entonces, ese es un asunto que por ejemplo hay que tener cuidado. Nunca dejes que un diabético se corte el pie, ¿ok? Jamás, eso olvide. Tú le dices, papá, mamá, abuelo, yo te corto la patita. ¿Por qué? Porque cuando tienes el cortaúñas o tienes la tijera, tú cortas y encima que el diabético no ve bien porque tiene una retinopatía, él corta y se está llevando uña, pellejo, de todo y deja una fuerte infección. Así que eso es una cosa importante. Todo paciente diabético debe usar media de color blanco. No use media marrón, azul, verde, amarillo, colorado, este, no. Tiene que usar media de color blanco. ¿Por qué? Porque si el paciente se ha hincado con una tachuela, un clavo, una espina o se ha cortado el pie sin querer queriendo y eso está sangrando, tú rápidamente, cuando el paciente tiene una media blanca, te vas a dar cuenta inmediatamente que hay una mancha de sangre marrón, verduzca, amarillenta, que indica que hay una secreción extraña y eso te va a permitir a tiempo, ¿no? Porque si no, muchas infecciones pueden empezar entre dedo y dedo, tú no te das cuenta y eso, aunque tú no lo creas, puede terminar en una amputación de la pierna de ese paciente. Así que, este, resalto esta advertencia que ya hizo nuestra invitada para que tú cuides tu pie o si no, cuides el pie de tu familiar. ¿Qué más, mi querida doctora? Bueno, recordarles una vez más lo que estábamos conversando con usted, ¿no? Que es muy importante la concientización y la educación, no es solamente el paciente, es la familia que debe tener todos los conocimientos al respecto y de esa manera, como que todos en grupo, de la mano con su médico, podemos prevenir, pues, complicaciones como el pie diabético. Ok, ¿dónde la pueden ubicar a la doctora Judith Quispe? Yo soy médico internista, trabajo en la clínica internacional en la sede de San Borja. Ok, doctora, gracias por todo el dato que nos ha dado, no se nos pierda. Muchas gracias, y entonces, luego de agradecer a nuestra invitada, recuerdo a mis amigos, a mis amigos de Tacna, que voy a estar con todos ustedes este día viernes y sábado. Atención Tacna, Atención Hilo, Moyendo, Moquegua, Mariscal Nieto, Tarata, todos los amigos están en el...